Oye, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016 por su esfuerzo para alcanzar la pacificación en su país después de 52 años de conflicto armado contra la guerrilla que dejó un saldo de más de 200 mil personas muertas. El comité encargado afirmó que el premio también debe considerarse un homenaje al pueblo colombiano que a pesar de pasar grandes dificultades y abusos, no ha perdido la esperanza en una paz justa y a todas las partes que han contribuido en el proceso. Como le informamos, en agosto pasado el mandatario colombiano y las FARC firmaron un histórico acuerdo de paz y este premio Nobel viene a ser un enorme impulso, un tanque de gasolina lleno después del brutal golpe que significó para el presidente Santos que su pueblo, el pueblo de Colombia, haya dicho no al pacto que negoció con las FARC en un referéndum nacional el fin de semana pasado. Así que el proceso para concretar la paz, desde mi punto de vista, sigue en pie y creo que el premio Nobel viene a ser sumamente pertinente para ver si... Pero es para él, solo para él. Yo creo que ese es un mensaje, y lo comentábamos antes de entrar al programa, creo que ese es un mensaje importante de la academia. O sea, si durante los últimos años, desde el 93, cuando se le dio el premio Nobel a Nelson Mandela y a De Klerk, todos los procesos de paz que han sido premiados en el Nobel han sido premiados a las dos partes. Y que las FARC no hayan sido reconocidas en este proceso, sí dice algo, me parece. Ahí no sabemos cuál va a ser la consecuencia también para Timochenko. Yo hubiera apostado, eso sí se los dije y no sucedió, yo creí que iban a ser los dos. Yo creí que iban a ser los dos, ¿por qué no le habrán dado a las FARC? Ya dijo desde La Habana, Timochenko, que el único premio al que él aspira es a la paz con justicia social. Lo acaba de decir hace unos minutos. Y eso está muy bien, pero yo creo que además la inteligencia, y lo que platicamos la semana pasada también, las FARC no han dejado de pelear en todo el territorio. O sea, hay lugares del territorio colombiano en donde las FARC todavía siguen activas, levemente activas, pero activas. Ahora están también los opositores, ¿qué piensa la gente, por ejemplo, de Uribe, que ha tenido este dique para los que están buscando la paz? El año pasado, en mayo del año pasado, tuve la oportunidad de entrevistar al ahora Premio Nobel de la Paz, el presidente Santos. Vino al estudio de Primero Noticias, descanse en paz, Primero Noticias, pero vino al estudio y eso fue lo que nos dijo. Es mucho más popular hacer la guerra. Hacer la paz es mucho más difícil. Reconciliarse es mucho más difícil que fomentar el odio. ¿Usted ya los perdonó? Pues yo estoy en proceso de perdonarlos, porque el país no puede resistir 20 o 30 años más de guerra. ¿Ha pensado usted en que si lo logra, le pueden dar el Premio Nobel de la Paz? El único premio que estoy buscando es que los fusiles en Colombia se silencien. ¿Cómo no aposté en Las Vegas, hombre? Sí. ¿La gente no hay por internet? Pero hubieras apostado por los dos, tal vez. Sí, hubiera apostado por los dos. Hubiera perdido.